Sergio Alberto Lagunas Molina, director de averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dio a conocer la localización de seis personas que habían sufrido extorsión telefónica. Bueno, hace tres días, al día, mi hija recibió una llamada por teléfono, que le decían que, pues que, ellos creían que ella era la mamá, le dijeron que tenían a sus hijos. Pues ella inmediatamente se comunicó conmigo y con su papá y nos dio aviso. Entonces nos reunimos todos en casa de su papá para ponernos de acuerdo que era lo que teníamos que hacer. Pues al principio teníamos mucho miedo porque pensamos en la denuncia, pero nos daba mucho miedo el imaginarnos que esta persona que los tenía les fuera a hacer daño si se enteraba que nosotros ya habíamos involucrado a las autoridades, porque lo que él decía es no vayan con las autoridades, no vayan con las autoridades, quiero 500 mil pesos, no vayan con las autoridades. Durante la investigación se descubrió que se trataba de tres casos diferentes, una mujer, dos hermanos y un hombre, así como otro individuo y su hijo de 40 días. Además de esclarecerse que fue un mismo grupo de delincuentes quienes guiaron a las seis personas al hotel. Los extorsionadores los entrelazaron a todos, los fueron guiando, ¿verdad? Fue la misma banda de extorsionadores los que dio a las cinco víctimas para que tuvieran un punto de encuentro en la ciudad de Tecate, lugar donde fueron localizados por elementos de la policía ministerial. Se informó que todos fueron manipulados por los extorsionadores vía telefónica, ya que los amenazaban con matar a alguno de sus familiares. Este señor, este hombre, que cada ratito llamaba, llamaba y amenazándonos, muy agresivo, muy agresivo y amenazante, de que si no me das el dinero, le voy a cortar un dedo a tus hijos, al rato te mando las orejas y los voy a matar, o sea, cosas así. Y las autoridades nos decían, tengan calma, no le crean, es una extorsión solamente, él no le va a hacer nada. Las personas no deben dejarse engañar si el número parece ser de Baja California, ya que dichos penales tienen restringidas la salida de llamadas de cualquier tipo. Como lo hemos repetido, le pedimos a la ciudadanía que no haga caso de este tipo de llamadas, y en caso de que reciban esa llamada y no cuelguen, primeramente hay que notificar a las autoridades, hay que hablar al 089, 066, o comparecer aquí directamente a la Procuraduría. Yo creo que si le hubiéramos dado dinero a ese señor, todavía estuviéramos viviendo el infierno que vivimos, porque es una tortura lo que te hacen psicológicamente las llamadas, el no saber si están bien, algunas veces sí no los pasaban, y lo primero, están bien, y les dirán, sí, están bien, y luego cuando lo comentábamos, ya ves señora, están bien, no le están haciendo nada, no le van a hacer nada. Para Frontera.info, con información de Nayeli Macías, e imágenes de Sergio Ortiz.